Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Miren, en este día voy a estar retirándole los hijuelos a esta Echevería. Miren, yo no sé su nombre. Espero que vean bien porque como está haciendo mucho solecito, entonces hay mucha luz y luego no se deja ver bien. Entonces, miren, ¿cuántos bebés tiene? No sé su nombre de ella, la verdad. Yo la he buscado hasta en internet, pero no he encontrado. He preguntado en Instagram también su nombre, pero no me han sabido decir. Es muy bonita, se pone muy moradita cuando se estresa y hace del sol o cuando se hace frío. Cuando hace frío se pone de un color muy bonito. Y miren, está llena, llena de bebés. Y no sé cómo los voy a estar sacando. Pero ya la mamá ya está, se ha hecho pequeña porque miren, tiene dos hileras así de bebés. Ahí tiene demasiados. Y son dos. Miren, entonces, quiero que me acompañen a hacer esto. Y voy a estar, pues algunos los voy a estar dejando para algunos arreglos que voy a hacer. Y otros los voy a estar sacando a la venta. Pues, con eso nosotros nos ayudamos para comprar nuestro sustrato, lo que ocupemos aquí en el jardín. Siempre hay, hay gastos, ¿verdad? Macetita, lo que queramos comprar. Entonces, con eso nos podemos ayudar. Y voy a empezar. Y voy a estar también, este, quitándole. Aquí la basurita, lo que le nace aquí de hierbitas que le van naciendo. Lo más que pueda, se lo voy a estar quitando. Hay lugares donde no se puede. Y pues, ni modo, se da. Está muy, muy repletita. Entonces, no sé qué tanto me va a costar para sacarla. Espero que pueda yo. Porque como está tan compacta. No sé de dónde. O sea, estos son los pétalos de allá arriba. O son de esta, no sé. Tal vez algunos pétalitos, los, algunos pétalos de esta voy a estar lastimando, no sé. Pero bueno, voy a tratar de no dañarla. Y voy a estar utilizando este cuchillo. Disculpen el ruido. Le tuve que poner pausa porque aquí, en frente de mi casa, justamente de enfrente, hay una ferretería. Y trae material. Y vienen carros grandes. Entonces, trajeron material y había mucho ruido. Entonces, tuve que detener y hacerle pausa. Pues, amigos, ayúdenme, hagan changuitos, amigas. Voy a sacarla. Y aquí, pensé que era una cochinilla, pero no. Es la basurita del... Lo que es la basurita del... Del sustrato. No se llega a ver, Diosito lindo. No se llega a ver de dónde... Ay, Dios. ¿Dónde? Ahora sí que... ¿Dónde se empieza? No sé. No me puedo... Acomodar para sacarla. Apenas si se ve. Voy a estarle metiendo. Ahora sí, meterle cuchillo. Ahí está. Parece que ya salió la primera. Estoy sacando sus hojitas de abajo. Sí cuesta trabajo con... Cuando son este tipo de suculentas. Que crecen muy, muy pegaditas a la mamá. Porque no traen casi el... El tallito. Pero miren. Bendito sea Dios que salió bien. Miren. Ahí está. Ya trae raíz. Sacando la primera. Yo creo que ya las demás nos va costando menos. Ahí está. Ya trae su... Un tallito. Miren. Es que ya estaba muy apretada. Sí era algo que he tenido que hacer de... De tiempo, pero... No lo... No lo había yo podido hacer. Ahorita dije ya. Es momento de... De hacerla. Lo quise hacer con... Con el cuchillo porque... Con las tijeras no... Siento que ni voy a poder porque... Son algo grandes. Y quisiera yo esas que tienen piquito. Y pueden entrar bien. Pero no tengo esas. O sea, son más alargaditas. Y aquí está un petalito que se cayó. Pero lo vamos a... A poner a reproducir. Esta suculenta por... Yo no la he... Yo no la he... Me he puesto a reproducirla por hojita. Viendo que... La verdad es muy generosa. Da muchos... Muchos, muchos hijuelos. Como lo pueden observar. Entonces no lo... No lo he hecho, amigos. La he dejado así que tenga... Que tenga sus... Sus... Sus bebecitos así. Entonces este... Por ella misma así por... Por este... Por hojita no lo he hecho. Y déjenme con decirles que... Que ella... No es nada exigente. Porque... Ha estado a sol y agua. Y no le ocurre nada. No se... No se dañan las hojitas. O sea, como que sí le gusta mucho... El riego... A ella... Este se lo voy a quitar también. No se lo quería quitar, pero yo creo que sí. Ya. Es que la mamá ya hasta se estaba haciendo como pequeña, pero... Por lo mismo de que tiene tantos hijuelos, pero... Ya se va a ir recuperando a la pobrecita. Estos de atrás no puedo... No me acomodo... A sacarlos. Ya. Miren pobrecitos como estaban todos... Todos aplastaditos. Hay unos que están muy pequeños y mejor se los voy a estar... Se los voy a estar dejando. Le estoy quitando las... Removiendo las hojitas secas. Miren así pude meter más bien el cuchillo. Y cortarle porque con... Con el otro este... Con la ceguera no iba ya a poder. Bueno, con las tijeras que yo tengo, porque... Como les digo que hay otras que tienen... Si son alargaditas, tienen piquito. Y con las mías no le voy a poder. Y con el cuchillo se pudo muy bien. Y ya ahí tiene uno que le voy a dejar nada más, pero está muy pequeño. Si alguien sabe su nombre, se lo voy a agradecer. Pues miren, le voy a checar. Le dejé dos. Dos bebés ahí. Y de una nada más saqué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Nada más les saqué. Once. Solo de una, eh. Once. Entonces, vamos con la otra. Ok, vamos a tratar de sacar primero este. Ay, Dios mío, es que no quiero maltratar, no sé. Tengo que hacerle, yo creo que así. Es que le tengo que arrimar como que más las rosetitas de, las de arriba, para tratar de sacar el de abajo. Ya sacando uno y ahí se va uno. Ahí está. Más, dijeran como hilo de media. Ay, bendito sea Dios. Ahí está, salió bonito. No, que no querías maltratar las hojas de la mamá, ni de estas. Entonces, ahí van dos. Tres. Esta otro. Esta sí, hasta doble hilera tiene. Como que esta tiene más. Ya tenía hasta doble, doble hilera, la pobrecita. Pero, y si puedan observar. Y quiero sacar esta hojita. Y esta, fíjense que a pesar de que, les digo que aquí llueve mucho y a pesar de que esta suculenta es muy, se compacta muy, mucho sus bebés. No me ha sufrido de, no me ha sufrido de ninguna plaga, nada de cochinilla o pulgón, nada, nada de eso. Porque, pues, al estar compactas sus rosetas, pues, pensé, ¿no? Pero, pensé que sí se iba a llenar de cochinilla o algo así, pero no. Nada de eso es muy, es muy noble esta suculenta. La mayoría de ellas yo trato de, cuando las traigo del vivero, las tengo bajo techo. Después las voy poniendo unas horas aquí a un lado de mí. Ahí les da nada más como, hacia aquí a mi derecha. Son como, tres horas de sol de la mañana. Y ya después, este, toca sombra. Como tres, cuatro horas. Y ya después les da la sombra. Y, así las voy pasando poco a poco a sol, directo. Y si llueve, llueve mucho, yo las dejo. Las dejo para ver si, qué tanto me van a aguantar, ¿no? Después les voy a hacer un video, de acuerdo, yo les voy a hablar de acuerdo a mi clima. Como dijeran, yo no soy una experta, pero sí quiero enseñarles cuáles son las que sí aguantan bastante tiempo el agua. Cuáles les pueden aguantar y cuáles no. Entonces, yo siempre las dejo, que les llueva. Y ya donde veo que, pues, se le empiezan a caer sus ojitos, eso, antes de que se me mueran. Este, pues, las paso acá, las paso acá bajo techo, pero siempre trato de que, probar, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, no nos vamos a dar cuenta que sí, sí, sí van a aguantar o no. Y si tienes espacio, lugar, techo, donde tenerlas, pues, y que estén, pues, mejor, ¿verdad? Cuidaditas, pues, está bien. Pero a lo menos yo no cuento con, nada más el techito que yo tengo es acá, amigos y amigas. Entonces, ese techito está muy pequeño, donde tengo mi mesita y tengo aquí a un lado unas que son de sombra. Y aquí atrás de mí tengo un espacio también donde están otras de sombra. Pero no tengo mucho espacio, o sea, no tengo otro techito más. Entonces, este, lo que hago, pues, tenerlas ahí, tenerlas en los mueblecitos donde tengo ahí las maderas. Y ahí le están, este, la mayoría de mis suculentas ahí están. Entonces, si yo veo que alguna no soporta mucho el agua, entonces ya la cambio de lugar, la traigo hacia acá. Y ya, este, pero, pues, la mayoría de mis suculentas las tengo allá, a sol y agua. Uy, aquí dejé una hojita. La verdad, son muy pocas hojitas las que se, las que, mira, hasta ahorita van tres. Y eso que la regué apenas, pero no se le caen así mucho sus hojitas como otras cuando uno las, las agarra y se le caen rápido sus hojitas. Esta, esta, ¿no? Les digo que me salió muy buena, muy buena mamá y muy noble esta suculenta. Y muy bonita. La verdad, yo no la he visto, yo no la he visto con nadie de mis compañeras, no la he visto esa suculenta. Y es muy bonita esta, muy bonita, me encanta. A mí me gustan mucho los colores de las suculentas, las moradas. Y las, las moradas y las rosadas, no sé por qué, pero me encantan a mí. Me encantan. Pues ya, amiguitos, ya les quité. Le quité todas. Aquí nada más les dejé dos, una más o menos mediana y no sé si notan, pero miren, aquí, 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 esta, miren, esta es una que apenas va a salir. Yo le voy a estar haciendo, que le, lo que voy a estar haciendo ahorita es quitar, la, quitarle estas piedritas y ponerle más sustrato. Un poquito, un poquito más de sustrato ahí, donde quedó un poquito pelón. Y aquí igual, estas canastitas me encantan y son de barro y yo, yo las pinté. Miren. Esta suculenta también se pone un color más, este, más moradito también, esta. Está ahorita verde, pero se pone un color moradito en las orillitas, poco. Miren, ahora les enseño, de ahí, de esta, ok, de la otra fueron dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, once y once, fíjense. Exactamente, once y once. Entonces, ahorita voy a buscar dónde las voy a estar plantando, porque de una vez las voy a poner. Esta no la voy a dejar que desee, no la voy a dejar que cicatricen, de una vez las voy a estar plantando. Ya lo llené de sustrato. Y ahora miren, les voy a poner, le voy a estar poniendo aquí encima el humo de lombriz, así como acostumbro a hacerlo. Este. Encima, yo se lo pongo acá. Porque desde acá va a empezar a ella absorberlo, ¿no? Así. Y ahora voy a estar colocándolas. Como les digo, yo no dejé que cicatrizaran de una vez. Las voy a estar poniendo. Y no les voy a estar regando hasta dentro de siete días. Así. Tampoco las voy a estar poniendo muy cerquita, porque ya vieron que ellas son, son muy prolíferas. Y después van a estar muy apretadas, entonces mejor desde ahorita no las pongo, no las pongo muy juntitas. Y como ya las regué, antes de yo ponerlas, de ahorita quitarles sus bebés, por eso las regué antes, para que estén bien, bien hidrataditas. Como les digo, algunas ya traen, ya traen su, su raíz. Y les voy a estar colocando esta piedrita. Esta piedrita, yo ya la había utilizado, pero me gusta porque es grande y este, para que se sostenga. Entonces la voy a estar poniendo de esta, de esta piedrita, todo acá. Como les digo, esto ayuda para que se sostenga, igual para que cuando vaya creciendo, no toque el sustrato. Aunque les voy a decir que algunas suculentas, cuando llueve mucho, son este, muy delicadas, empiezan a podrir de sus hojitas cuando tocan el sustrato. Pero esta no, eh. Ustedes no van a tener ningún, ningún problema con, con ella. Y disculpen, les digo como el, como en un principio les dije, no sé el nombre de ella. Me hubiera gustado saber cómo se llama para que ustedes la puedan conseguir. Y ya vieron cuantos, cuantos, cuantos y cuelos hecha. Pues miren amigos, así quedó, ahí está. Ahorita les voy a enseñar más de cerca. Es que, eh, me iba yo a tardar mucho, si les enseñaba hasta dónde, si les, todo lo de las piedritas, estarlas colocando. Y miren, ahorita voy a estar poniendo en esta macetita, ya le, ya tiene los orificios, es de lámina. Tiene, tiene ya este, aquí la mallita. Y voy a estar poniendo este arbolito. Miren. Lo voy a estar poniendo acá. Bueno, yo digo arbolito porque se ve como un arbolito. Este es este del jade, pero es otro color. Hay uno que es verde y que se pone como rojito en la orilla, pero sus ojitas son todas, este, verdecitas y rojito acá. Pero este tiene amarillito, miren, y rojito. Entonces, esta macetita se me hizo bonita para él. Ya tenía rato que estaba, miren, en este recipiente. Y, entonces no le había encontrado otra macetita, dónde ponerla. Y este lo quiero ir formando como, así como un tipo arbolito. Y lo voy a estar poniendo acá. Esto es más, este, tierra con hojitas y tiene poco ahí de, de tepojo, de piedra pomets. Pero es muy poquito lo que tiene. Esta es más tierra con, tierra con hojita. Lo voy a empujar un poco porque si no, se va deshaciendo la hojita y todo. Y ya después, se va yendo hacia abajo. Pobrecito, en esa macetita ya ni, ya ni cabía aquí. Aquí va a quedar mejor. Ay, mi otra palita, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? No sé dónde dejé la otra palita. Pero con esto, pues, voy a echarle. Mi otra palita no la encuentro. No sé dónde la puse. Si la estaba yo ocupando ahorita y no sé dónde la dejé. ¿Dónde, dónde? No sé. Estoy buscando la palita y la dejé aquí adentro de la bolsa de, del humo de lombriz. La dejé ahí. Y esa también le voy a poner humos de lombriz. Le estoy moviendo un poquito nada más. Le estoy moviendo un poquito más. Y les voy a hacer otro, les voy a hacer un video donde les voy a estar enseñando cómo, cómo quedó ahorita acomodado mis, mis macetitas. Porque el mueble que tenía yo aquí a un lado de mí, que era de, de bambú y madera, pues, es que por la lluvia, pues, se fue haciendo feo. Y, pues, ahorita lo hice de, lo compuse de otra manera. Entonces, este, les quiero enseñar cómo, cómo quedó. Y voy a ponerle, voy a buscar la piedrita para ponerle. Se me olvidó traerla antes. Y me voy a ponerle, pero ya, esta. Y me voy a estar poniendo esta. Le va a combinar muy bonito. Y me voy a ponerle. muy bonito se va a ver pues miren como quedó mi canastita estas miren ya quedaron ya quedó pelona nada más le dejé dos como les digo miren ella cuando empieza a echar sus bebés los empieza a sacar aquí entre medio de sus hojas y no sé poco a poco cuando ven ya están todos abajo pero empiezan a salir de por acá y esta también igual le dejé exactamente dos porque miren están muy pequeñitos por ahí está el otro escondido ya le puse más sustrato le quité las piedritas y le puse más más sustrato porque ya se había quedado este como que se veía que había quedado muy muy este peloncito el tallo y igual le faltaba sustrato entonces este le puse más y miren esta también como quedó como les digo no le puse todos todas este no las puse aquí y ahorita miren esta le puse las hojitas y ahorita se ven todas así como feitas porque no están este bien bien este hechecitas las rocetitas no están bien formaditas pues porque estaban todas aplastaditas ahí abajo de la mamá pero ya van a ver que poco a poco se van a ir formando y van a van a llenar esta maceta y se va a ver muy bonito y aquí está el arbolito miren mi arbolito voy a dejar de esta maceta y yo creo que este se lo voy a estar quitando y nada más le va a dejarlas de arriba porque les digo que quiero ir formando un arbolito y su maceta está de latita que me gustó mucho para él pues muchas gracias les agradezco por haber llegado al final y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y vas a ayudar mucho a mi canal para que poco a poco seamos más acá y si te gustó el video déjame un like y nos vemos a la próxima bye